El restaurante La Postal acogía la llegada a Segovia de la gira Mujeres Talks, organizada por Coca-Cola con el fin de fomentar la conversación en torno al mundo de la empresa, la mujer, la sostenibilidad y el reto digital. Han sido casi 20.000 las mujeres emprendedoras que han participado de 155 ciudades, pero lo que ataña a Diputación y lo que verdaderamente nos ha empujado a impulsar y a apoyar esta iniciativa, es que son ya 465 poblaciones rurales de España y Portugal. Esto nos hace sentir verdaderamente orgullosos de nuestras emprendedoras en el medio rural, que es una parte muy complicada, como todos sabemos. Cuatro eran las protagonistas en Segovia. Mujeres empresarias con historias de vida diferentes y que han afrontado ciertos retos también de forma diferente, pero exitosa. Como Casilda Giraldez, que cambió la informática por la empresa familiar y afrontó un desafío digital interno. Yo llego allí y me encuentro facturas en papel, no había correo electrónico, había un ordenador con correo electrónico y no sabía muy bien si funcionaba o no. Y entonces empezamos a poner ordenadores en todas partes, empezamos a poner TPVs, empezamos a hacer un poquito la cosa y hasta ahora que estamos metidos en el mundo digital. Un reto que fue todavía mayor para las fundadoras de La Repera, una comunidad de emprendedoras rurales que ha recibido incluso premios por su podcast, un podcast pero al alcance de todo el mundo. Donde somos mujeres emprendedoras que decidimos crecer en lo rural y evolucionar en lo digital, pero con términos que nosotras entendamos. ¿Por qué después decimos vamos a hacer un networking? No señores, después vamos a charlar tomándonos una Coca-Cola sobre nuestras empresas. Entonces nosotras hacemos nuestro podcast con palabras que todas entendemos. En nuestra página web nosotros no tenemos una newsletter, nosotros tenemos una gacetilla. El desafío de la igualdad y cómo afrontarlo en ámbitos como el de la hostelería, por ejemplo, fue otro de los puntos que se pusieron sobre la mesa. Soy mujer, apoyo a la mujer, pertenezco también a la Comisión del Talento Femenino, también de la Cámara de Comercio, o sea, estamos trabajando en ello, pero es verdad que creo que es fundamental el conseguir el equilibrio entre trabajar mujeres y hombres. Particularmente pienso que no somos iguales, unos tenemos unas cosas que los otros quizás, también los tenemos, pero otros más desarrolladas que ellos, y ellos en otros momentos quizás hagan mejor otras cosas que nosotros. Por eso creo que es fundamental trabajar conjuntamente. Incluso se terminó hablando del reto digital y la educación por la experiencia de Titirimundi. Tenemos que incluir las nuevas tecnologías, subir toda nuestra información a las páginas web, con el tema del papel cero, incluir nuevos sistemas o aplicaciones para la venta de entradas, para todo el tipo de información. Con los niños sucede no lo contrario, sino que ellos han nacido con este mando en la mano, con las pantallas. Entonces, en ese caso, hay que saber utilizar las tecnologías, pero en las artes escénicas hay que también saber empezar desde abajo, desde todo lo artesano, desde la manipulación, desde toda la construcción. Entonces hay que intentar que a través de, a lo mejor nosotros les proponemos vídeos de cómo se fabrica un tipo art attack, venga, cómo se fabrica un titelé, no sé qué o cuantos, pero hazlo con la materia, mángate, príngate. Un encuentro productivo, vital e inspirador, que tenía sí o sí que hacer una parada en su gira en Segovia. En el que hay grandes chefs, en el que no suelen ser hombres, en el que, o sea, toda esta parte, ¿cómo crees tú que se puede alcanzar en este entorno? Un entorno...